Y ahora a los chiquillos de Milán les pedimos un gran favor, que le otorguen un aplauso al justo campeón y bicampeón del año 2014 en el año 2015. Y a Manuel González que reciba la Copa del Campeón y a ustedes muchachos muchas gracias por este espectáculo y por esta hermosa demostración de fútbol. Una vez más muchas gracias. Gracias jóvenes. Y se nos viene la final de Primero Infantil entre los deportivos en los últimos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!